¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en Rimwall, episodio... no sé cuál, la verdad. Y estábamos aquí, que habíamos capturado a uno de los asaltantes, y estaba aquí encerrado, pero no sé qué pasó, que no le dieron de comer o algo, y ahí se murió, el pobre tico. Me da esta pena y todo. Es que se murió y no le dio tiempo a venirse a mi grupo, ¡ojo! Vale, estoy sensible, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, habíamos hecho ya la máquina para comer, vale, tenemos ya cuatro habitaciones, estupendo. Shigeko va hacia adentro, por un camino un poco raro, la verdad. Tenemos aquí esto, vale, pues, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vamos a hacer... un cuarto para hacer las baterías... Vale, yo creo que con esto debería bastar... ¿Y qué más podemos construir? La zona de comunicaciones y la zona de investigación nos va a hacer falta a lo que viene siendo ya, ¿no? Perdón. Esto ocupa... esto de aquí, vale. Pues vamos a hacer otra habitación. Se está haciendo de noche. Y bueno, a ver qué hagan sus cositas. Eh, aquí tengo comida. Vamos a quitar esto y hierro. Me lo voy a llevar todo. Vamos a echar un vistazo. Más hierro y más comida. Perfecto. Plata y hierro. Perfecto. Esto está seleccionado para llevar. Y, 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 y... Parece que no hay nada más, ¿no? Ah, no, mira. Y aquí hay otro géiser. Estupendo. Tener energía de sobra. Manda más comida. Mira, hay otro géiser. Más comida. Más hierro. Más hierro. Más plata. Vale, está guardado. Vale, ya está todo seleccionado para que lo recojan. En cuanto puedan, vendrán a por él. Y vamos a poner estas zonas como hogar, porque no hemos puesto nada. Esto sí está. Vamos a ampliar esta zona ya de paso. Uy, pa. Me va a sonar las armas sin venir a cuenta. Zonas, buildings. Esto. Vamos a poner el suelo liso. Vale, están durmiendo ahora. Pobreticos míos. Y aquí vamos a poner unas baterías. Para en cuanto limpien la zona. Joder, nunca encuentro. ¿Dónde están? Baterías. Vamos a poner dos. Dos. Aquí cuatro. Y aquí abajo dos. Para que estén... ¿Qué ha pasado? Un eclipse. No, tío. Bueno. Como no tengo estaciones solares. No tengo problema ahora mismo. Menos mal. He encontrado geysers a punta pala. Hostia, hierro. Que estipenden. Vamos a poner ya de paso esto también. E, 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 e. Vale. Las baterías que no las he puesto aún. O... Um. ¿Qué pasa? ahí vienen unos visitantes cuando bien podemos capturar visitantes pero no me conviene ahora mismo tener malos rollos con nadie anda que hay otro geyser está tapado con el hueco con la piedra esa pero bueno construir muchachos estábamos durmiendo por cierto 75 de comida en cada uno perfecto no voy a tener hambre ahora mismo prendas vamos a construir de paso el banco de desarrollo si es un banco es research bench para investigar y demás las plantitas no me jodas que van a atacar ahora tienen unos nombres muy raros vale los asaltantes plantitas ¿Dónde vas, puto loco? ¿Cuándo duerme esta gente? Todos aquí Vamos a esperar a que vengan ¿En serio? O sea, ¿qué se ha puesto esto? ¿Alguno muerto? Se ha parapetado el hijo de puta Tienen buena puntería Bueno, antes lo digo, antes fallan Están matando a ese y mi otra le están hablando entre ellos Venga, este está huyendo Creo que lo capturéis No No Me has tapado eso No podemos permitirnos perder eso Podría llover, coño Se quema la plata Venga, hombre Apagar el fuego Madre del cordero Vamos a construir Tres tumbas más Vamos a investigar Esto por ejemplo También me hace falta los cultivos hidropónicos Que es para poder cultivar en interiores ¿Vale? Es importante tenerlo Los escombros estos Ya, a ver si se curan ¿En serio? ¿Santo de qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí Joder, macho Me han venido a mí todos los locos Y los borrachos Señor ¿Cómo puede llevarlo a brazos? No lo entiendo Ya están arreglando La estructura Hay nadie investigando ¿Verdad? Research ¿Quién está? ¿Quién está de research? Vale Cuando acabe de cultivar Que se ponga a investigar Voy a echar un vistazo al mapa Hay múfalos por todos lados Tengo aquí otro grupo La verdad es que cuando se ponen los animales En ese plan No hay quien los trate Vamos a poner las de estas Que no las he puesto todavía Buildings Battery Y vamos a ponerle un cable rico Otra vez Ah, es un pringado Con un arco Ah, no Son tres pringados Con un arco Y piedras Vale Ay ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Hostia Que le va a construir sin querer Y le ha disparado un flechazo Ahí Uno muerto Otro muerto Joder Joder, macho Que tantos asaltos Así De buenas a primeras ¿Y por qué siempre atacan la prisión? No lo entiendo Bueno No vengan las ratas estas Que explotan Yo prefiero que vengan Gente con palos Y eso Porque Mucho mejor, ¿no? A ver Creo que voy a minar esto de aquí Vamos a aprovechar Que hay aquí Una mena de oro De oro, no De hierro Es cierto No estaría mal Poner Unas lucecitas Por aquí, ¿no? Sería lo suyo Tenemos otra batería Otra Otra más Con esto tenemos más de sobra Luego viene una tormenta solar Y te deja sin batería Es que es lo peor Pero bueno ¿Qué comes ahí en mitad de un pasillo, hombre? Vale Vale, guay ¿Qué es esto? Cocodrilo se llama ¿Qué nombre se ha puesto? ¿Qué es esto? No, tío Antes lo digo Antes pasa Una tormenta solar Bueno, irás a dormir No podéis hacer mucho ¿Cómo estás Estoy investigando ahí Sin luz ni nada? Es que La tormenta solar No te vale tampoco Tener batería Porque no funciona Ningún aparato eléctrico Lo cual Es un poco Toca pelotas Porque, claro Te matas a construir Y luego no te sirve de nada Ni aunque estés bajo una montaña ¿Sabes? Es un poco raro A ver Eh Es hierro Para la saca Está aquí al lado Sigue, co, curate ya, ¿no? Vale Ya está curada Tengo que construir más tumbas Lo que nunca entenderé Es por qué me piden hierro Para construir No, una batería no Ah, vale No me piden nada Era la batería Lo que me pedían dinero Vale Ahí Ah, ya tenemos luz Estupendo Vamos a investigar ahora Los hidropónicos Y bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Así que Like favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós